Cubrimiento especial y transmisión de la Copa Davis, del 12 al 14 de septiembre desde Canadá. Hola, soy Juan Sebastián Cabal y quiero invitar a todos que nos acompañen por el canal Winsport en esta Copa Davis, que su apoyo es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Inexclusiva por Winsports.